Radiografía Radiografía, pues venga, vamos, seguimos A ver, ven, agúchalo, a ver si aparece ahora Mira, ¿qué ponía en el... ¿Qué ponía en el directorio de la entrada? ¿Qué has dicho tú por ahí? ¿Qué ponía? ¿Te acuerdas? Ponía, radiodiagnóstico ponía ¿Y ahí qué ponía? Radiodiagnóstico ¿Entonces es aquí? ¿Es aquí o no es aquí? No, pero si nos fijamos, pone solo pensando y sale ahí pone paciente, pues ya, pero está la pereza Pero pone radiodiagnóstico ¿Entonces tú qué dices? ¿Que es aquí, que sí o que no? Yo creo que sí, que es aquí Tú creo que es aquí, ¿y tú? No, pone paciente por el otro lado Entonces ya la buscamos adelante No, es que aquí nada más te ponía en el radiodiagnóstico Mira, te ponía paciente A ver si pone paciente, pero pone arriba el radiodiagnóstico A ver, a ver qué damos Pero pone paciente ahí, ahí para allá O sea, vamos a ver, vamos a ver ¿Es coherente la información desde...? No, porque allí pone radiodiagnóstico y allí pone eso y no se debe pasar Y después es radiología, una cosa u otra ¿Tú qué opinas, Rubén? Yo opino que pone ahí radiología No, yo te pregunto si es coherente ¿Es continuada? ¿Las cosas las llaman desde el principio de la misma manera o cambian nombre o qué? No, yo... ¿Allí qué ponía? Allí pone radiodiagnóstico Eso es Y aquí pone radiodiagnóstico Pero luego pone solo personal Sí, solo personal Exacto Autorizado, autorizado Vamos, que solo pueden entrar las personas que están utilizadas ahí Exacto, ¿nosotros podemos ir... estamos autorizados? No No, o sea, que no podemos entrar Y ahora lo que decís es que aquí... ¿Cuál es radiología? ¿Eso sí es radiografía? ¿Eso? ¿Dónde está la cosa u otra es radiografía? Una cosa es radiología y otra es radiografía, ¿no? ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? ¿Qué pasa? Hola